La actividad del volcán Popocatépetl, cercano a la Ciudad de México, se redujo en las últimas horas. Sin embargo, la agencia de noticias AFP constató que el cráter del volcán seguía expulsando vapor, gas, ceniza y material incandescente. El Popocatépetl incrementó su actividad el 13 de abril y el lunes pasado las autoridades subieron el nivel de alerta amarilla fase 3, solo un escalón antes de la evacuación. La noche del viernes al sábado fue una de las más inquietantes para los pueblos aledaños, pues se veía claramente el fulgor rojo del cráter y cómo lanzaba material incandescente.